Pues voy a hablar de este dispositivo que se llama Tile y que sirve para encontrar objetos, aquellos objetos a los que lo adherimos. ¿Cómo se usa? Es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Tile. Una vez la hemos descargado nos tenemos que registrar. Para eso metemos nuestra dirección de correo electrónico y una contraseña. Automáticamente nos llegará un email a nuestra dirección de correo electrónico para que validemos la cuenta. Una vez validada volvemos a la aplicación y entramos con nuestro correo y con nuestra contraseña. Una vez hecho esto lo primero que nos aparece es una pantalla que nos va a pedir que activemos el Bluetooth y la localización. ¿Por qué? Porque el sistema de localización de los objetos que hemos perdido funciona a través de Bluetooth. Una vez hemos validado la cuenta lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro Tile con la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que pulsar firmemente la tecla E hasta que suena esta melodía. Cuando suena la ponemos sobre la pantalla del móvil y va a pasar un ratito buscándola. En cuanto la detecta nos va a pedir que introduzcamos un nombre para el objeto que vamos a querer encontrar con el Tile al cual lo vamos a adherir. Y lo siguiente es que asignemos una fotografía a ese objeto. Listo, ya lo tenemos conectado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues cogemos el Tile y lo ponemos en el objeto que queramos encontrar o que fácilmente solamos perder. ¿Qué puede ser? Pues unas llaves en este caso o puede ser una carpeta y para eso tenemos estos adhesivos que vienen en el paquete con el Tile para pegarlo o directamente cogemos el Tile y lo echamos en nuestro bolso. ¿Qué pasa cuando queremos buscar el objeto que hemos perdido y el que hemos adherido al Tile? Bueno, pues nos vamos directamente a la aplicación en la que nos aparece una pantalla con un listado de todos los dispositivos a los que hemos adherido un Tile. Seleccionamos el que queremos buscar, hacemos clic en Find, Encontrar y vemos como suena el dispositivo que queríamos buscar. Entonces le damos a hecho y deja de sonar. ¿Qué pasa? Que esto tiene un inconveniente porque al funcionar por Bluetooth el alcance es muy limitado, entre 9 y 30 metros. No podemos encontrar objetos que estén más lejos. En ese caso hay una opción y es que cada persona que tiene un Tile funciona como localizador. ¿Qué pasa? Cuanta más gente tenga un Tile más fácil es que lo encontremos cerca de alguna persona que lo está usando también. Otra cosa buena es que es resistente al agua. Su batería dura un año y si lo queremos seguir usando después de ese periodo tendremos que escribir al servicio técnico de Tile para que nos lo reemplacen por uno nuevo y a un precio reducido. Tendremos que pagar obviamente lo mismo que si lo compráramos por primera vez.